Oye, pues ha sido un placer descubrir el folclore de Aranda de Duero. ¿Qué llevamos ya? ¿33 años, David? ¡33 años! Y yo tenía una gana de que viniera Baza. No os podéis imaginar. Tenía una gana de que viniera Baza y por fin está aquí este grupo municipal de coros y danzas de Baza. Bueno, yo rápidamente les voy a contar la historia. Pues con este grupo ha pasado como muchos grupos. Nace en los años 60, después entra un declive y gracias a Diego Alonso Gallardo, que es su actual director, en los años 80, ¡boom! Pero el boom es tan grande que tienen varias escuelas y sobre todo que se dedican a difundir, a conservar el patrimonio artístico, musical, textil también, porque tienen distintas indumentarias. Y a mí me gustaría, bueno, y muy importante, tienen el premio, el premio Dama de Baza 2009. A mí me gustaría que su director, si yo puedo, si viene usted por aquí al centro. Vamos a darle un fuerte aplauso a Diego Alonso. Sí, tráigalo, tráigalo usted. Yo me acerco. Bueno, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ha un placer. Yo tenía mucha gana que viniera Baza. Pues que sepas que es la tercera vez que venimos por San Javier. Pero es que yo no presentaba, entonces. Es que hace ya muchos años. Hace ya muchos años. Son 33 y yo soy muy joven. Nosotros vinimos en el número uno. En el primer festival estuvimos aquí. Si mi memoria no me falla. O sea que esto, si repiten, es porque nos gusta mucho. Yo quiero saber una cosa. La indumentaria, ustedes tienen muchos trajes. Sí, la verdad que llevamos una indumentaria muy amplia. Lo que pasa es que esta noche venimos un poquito más ajustaditos. Más para la playa. Más para la playa. ¿Cómo se llama este traje? Mira, la verdad que nuestra indumentaria tiene bastante similitud con la de Murcia. Sí. Con nuestros refajos bordados y demás. Entonces, en este caso, hemos preferido traer el traje que más representa Andalucía. El traje de faraláes, de volantes, de gitana o de flamenca. Cualquier nombre es válido. O lo garantizo que cualquiera. Ese traje de volantes que a todo el mundo y que a las mujeres les luce mucho. Y entonces, hemos querido traer ese para hacer un repertorio basado en el folclore más netamente andaluz. Y dejando un poquito de lado nuestra comarca, aunque nos ha dolido un poquito dejarla allí. Bueno, bueno. Pero bueno, traemos muchas cosas de grana. ¿Esa indumentaria también afecta al repertorio escogido? ¿Qué vamos a ver? Por supuesto. Sí, por supuesto. Esta noche os traemos un repertorio basado, como he dicho, en el folclore andaluz. Permitidme que mire la chuleta. Sí, sí. Vamos a iniciar la actuación con el baile por excelencia de Graná, que es ese tanguillo, ese tanguillo que se hizo famoso en los años 50 del siglo pasado, que se llama La Reja, que seguro que todos lo conocéis y que seguro que vais a tararear con nosotros sin problema. Después vamos a seguir con otro tema también muy granaino, que popularizó Federico García Lorca, que se llama Anda Jaleo. Os vamos a traer después una petenera de Almería, pero con un toque muy especial porque la vamos a introducir por unas alegrías de Córdoba, que nos canta nuestra querida Chati y nos la acompaña Antonio Capote a la guitarra, que es una joya de verdad. Después vamos a mostraros un baile muy bonito de la provincia de Córdoba, que es de la ciudad de Benamejí, el fandango abandonado, por el toque aquel del ranca, 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 el tipo abandonado total. Voy a mirar de nuevo. Nos vamos a dar luego un salto por Huelva para hacer unos fandangos de calaña y ya está, ya, ya me lo sé de memoria. Y casi cerrando haremos otro de esos bailes estrella del folclore granaino, que es el café de Chinitas, que también popularizó Federico García Lorca. Para cerrar traemos una de las joyas del folclore de Cádiz. Es un chacarrá y hay una sorpresa con el vestuario. El traje de... Hasta ahí podemos leer, porque lo hemos dejado para el final esa sorpresa. Bueno, pues entonces estamos expectantes desde el principio hasta el final, Diego Alonso, porque tenemos mucha gana de veros. Ustedes ahí tienen dos patronos, ¿no? Massimiliano y Santa Bárbara. Santa Bárbara y la Virgen de la Piedad. Santa Bárbara es la única patrona no religiosa, que no tiene sede religiosa. Fíjate que te digo. ¿Sabe por qué yo tenía ganas de que ustedes estuvieran aquí? Pues dímelo. Porque yo nací el día de Santa Bárbara. ¡Olé! ¿Te ha quedado loco? ¡Olé! El 4 de diciembre. El 4 de diciembre. Por eso es que coincidimos las fiestas, el 3 de diciembre y el 4 de diciembre. Pues muy bien. Qué cosa más bonita. Bueno, pues le dejamos que afine fuerte el aplauso para el director. Hombre, claro. Yo nací el día de Santa Bárbara. Por los regalos. Por los regalos. Y ya se van colocando por aquí en el escenario que tenemos mucha gana. Sí, sí. Y subiendo tenemos mucha gana de ver esa indumentaria. Van a empezar con la reja. Que la reja que la tengo. Era esa. Que así. Bueno, pues como ellos lo van a cantar muchísimo mejor que yo. Señoras y señores, les dejo con el tercero de nuestros grupos. El Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza Granada. ¡Olé, olé! 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 ¿Qué te tengo que decir? ¡Venga ahí para ver! Se me causa un polxi. Que no te quiero de ver la. Y el beso que tú me dices. Te lo vengo a devolver. ¡Dale, que dale, que dale! ¡Toma, que toma, que toma! Que tengo una novia que vale, más que la fuerza de Roma Dale, que dale, que dale, tómate, tómate, tómate Que tengo una novia que vale, más que la fuerza de Roma Y acampando de la pena, cuando me voy a dormir Ese solío que tiene, que me hace recordar Cuando me estás dejando, vaya, te vas a llorar Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma Que tengo una novia que vale, más que la fuerza de Roma Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma Si tengo una novia que vale, más que la fuerza de Roma Dale, dale, la mujer, dale, tómate, tómate Lo que cae y no la saca, con mucha fe y decepción, que su bella ya le pide, que le pide a la paz. Y el que te da, que lo pide, la que le pide a ganar. Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma, que tengo una novia que vale, saca la fuente de Roma. Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma, que tengo una novia que vale, saca la fuente de Roma. Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que tengo una novia que vale, saca la fuente de Roma. Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma, que toma, que tengo una novia que vale, saca la fuente de Roma, toma. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Fuerza! Pregúntale al Pregúntale al platero Platero, platero Que cuánto vale Que cuánto vale Que cuánto vale Ponerle a estos Tartillos, tartillos Tus iniciales Pregúntale al platero Platero, platero Que cuánto vale Que yo me voy por los callejones A ver si me echas las cartas Y me salen dos corazones Y el tuyo es el que me falta Ay, pero deja que te mire Te mire, Rosita el clave Pero deja que te mire Te mire La mano y el pie La mano y el pie La mano y el pie Pero deja que te mire Te mire Rosita 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 Sonido El Consorido Las Pero llegó mi morena, pero llegó mi morena, y se volvieron salas. Antiguamente descubre todas las aguas del mar. Dicen que Almería es feo, pero tiene una chiquita, madre de mi corazón. Pero tiene una chiquita, madre de mi corazón. Dicen que Almería es feo, porque no tiene balcones. Almería, quien te viera, y por tu calle paseara. Almería, quien te viera, y por tu calle paseara. Dicen que Almería es feo, porque no tiene balcones. Quien te puso petenera, no supo ponerte nombre. Porque debió de poner, porque debió de poner, porque debió de poner. La perdición de los hombres. Almería, quien te viera, y por tu calle paseara. Olé, olé ahí. Almería, quien te viera, y por tu calle paseara. Las cuento y no están cabales. Olé, olé, olé. Las cuento y no están cabales. Falta la tuya y la mía. Falta la tuya y la mía, que son las dos principales. Falta la tuya y la mía, que son las dos principales. Están cayendo las canales, este río de ella está lloviendo. Hay cayendo las canales Y yo me voy a pasar El caminito de negrales Señores, ya está lloviendo ¡A la vida! ¡A la vida! Cuando yo no te quería Y unos dicen que las anas Y otros que las isabueles Y unos dicen que las anas Yo digo que las rosarios son los flores de las mujeres Yo digo que las rosarios Y acabo la despedida 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 Calaña, viva Calaña, Calaña, viva Calaña, y sus mujeres también, las mujeres de Calaña, son dulces como la miel, ¡ay, la más bonita de España! Calaña está, calaña está, calaña está, si va algún día volverte, Échate a dormir la ciudad Debaja de un pino verde Ay, verás que alegre de despierta Estos lunares Me están dando de cara El pantano de calaña Estaba casi olvidado No me voy llanto la maña Te cantan los patolos Ay, toquelo aprendando el paña Este año no creció Este año no creció El trigo que yo sembré Será porque no a Dios mío O porque no le recé Ay, a mi virgen del rocío Como sé que te gustaba Como sé que te gustaba El sombrero calaña Un lunares por la mañana Fui a calaña y lo compré Ay, va a ponerlo en tu ventana Y arrímate Ay, gitana mía Que ya no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Ay, no puedo más Ay, gitana mía Me va a matar ¡Ale! 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 Son flamencos guapos ahí, bonito Y en el cofe de Chirita, mi hijo, quiero a su hermano Y en el cofe de Chirita, mi hijo, quiero a su hermano Soy más valiente que tú, masculino y bailando Soy más valiente que tú, masculino y bailando Y en el cofe de Chirita, mi hijo, quiero a su hermano Y en el cofe de Chirita, mi hijo, quiero a su hermano Y en el cofe de Chirita, mi hijo, quiero a su hermano Soy más valiente que tú, masculino y bailando Soy más valiente que tú, masculino y bailando Soy más valiente que tú, masculino y bailando Este manero y este tarro de morir de las cuatro y media. Y este tarro de morir de las cuatro y media. Y a las cuatro de la tarde se salieron el café y a las cuatro de la tarde se salieron el café. Y era paquero en la calle y un torero de cartel. Y era paquero en la calle y un torero de cartel. Y era paquero en la calle y un torero de cartel. Y era paquero en la calle y un torero de cartel. ¡Gracias! 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 De nada me traí, a como vende la libra, de la sal que derramarí, de la sal que derramarí. Tarifa de mi tarifa, tarifa de mi tarifa, tarifa de mi consuelo, quienes tuvieran tarifa. Y aunque durmieran al suelo, y aunque durmieran al suelo. ¡Vamos a flamenca! ¡Flamenca guapa ahí! ¡Flamenca guapa! ¡Flamenca guapa! ¡Flamenca guapa! ¡Flamenca guapa! ¡Flamenca guapa! ¡Flamenca guapa! ¡Flamenca guapa!